¡Buena gente! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que anden muy bien. Venimos con otro video de Pokémon TSG y esta vez de un mazo troll, de un mazo que jode a la gente de molestar totalmente a los demás y es de Wooktrio. Este Wooktrio es bueno, como Duktrio, el original, pero bueno, ya saben como cuando no se acababan ni ideas para hacer nuevos Pokémon, hacen como una variación de los anteriores. Y Wooktrio, Wiglet, igual también, lo que hace es Undersea Tunnel, que dice tiras 3 monedas por cada cara, le descartas 3 cartas al oponente, o sea que si tiras 3 caras, es 9. Le descartas 9 cartas, es un montón. Si son 2, son 6, que es mucho, y si es 1, es 3, que está bien. Pero bueno, depende de las monedas. Entonces Wooktrio evoluciona de Wiglet, que es lo mismo, es como Diglet, pero del mar, es como marino. Este tiene 60 HP y lo que hace es también tiras una moneda y si sale cara, descartas una carta. Este Wiglet es más pequeño, descartas solo una carta. ¿Y cómo lo vamos a combinar? Porque tiene 3 ataques de energía. Vamos a combinarlo con Sherrym, que lo que hace es, las veces que quieras durante tu turno, puedes cargar una energía de planta de tu mano a un Pokémon que no tenga regla, o sea que no sea Beam, que no sea GX, que no sea Radiante y demás, que no tenga regla. Entonces claro, podemos cargar las energías planta que queramos a Wiglet y de esa manera cargarlo en un turno, que es lo importante. Después está este Cherubi, que también es el que evoluciona de Sherrym, que previene todos los efectos, esto está bueno contra Saberlay, es muy importante. Manafe para cubrir la banca, porque son pequeños, son 90 HP y nos hacen bosta con un granilla, no, lo destruye. Después tenemos Bidoof, también que tiene lo mismo, que este previene los atacaban, o sea, son todos Pokémon pequeñitos que se defiendan justamente para que evolucionan a Vivar, porque necesitamos un Pokémon soporte para robar. Industrial Insighters lo que hace es, una vez durante tu turno, puedes robar cartas hasta que tengas 5 en tu mano. Entonces esa es la forma que vamos a movernos y robar. Y lo hacemos con el combo de Scoobet, que ya lo hemos visto, ¿no?, en Cologne, que se lo dejo acá. Que dice, una vez durante tu turno puedes mezclar tu mano y poner toda en el fondo del mazo, o sea, tu mano en el fondo, y robas una. Entonces eso, si tienes una mano muy trabada y muy grande, la pones abajo, agarras una, entonces te queda más libre para robar con Vivarrel hasta las 5 que te permite. Es una buena sinergia que, como en el otro mazo que les decía, también funcionó. Vamos a hacer una cuela por movilidad, por si quedamos estancado, si queremos atacar rápidamente. Cuatro Level Ball, que está, claro, agarra Pokémon de 90 y Fii. Casi todos son de 90. O sea, Wooktrio, Wiglet de 60, todos los que tengan hasta 90 los agarra. Después Needle Ball, para además sumar una búsqueda de los básicos. Necesitamos setearnos rápido. Estos mazos de pequeños Pokémon son un poquito más lentos que los de, no sé, Pokémon de dos premios. Entonces lo importante es setearnos rápido al principio para tener una base firme. Palpat para resucitar los partidarios, que ahora se los voy a mostrar. Rescue Carr también, te llamamos dos, que eso está bueno porque revive Pokémon es de hasta 90 HP. O sea, Wiglet, los revive. Podemos hacer un par, agarrar un par, un Wiglet y un Wooktrio, o dos Wooktrio, o dos Wiglet. Eso está bueno, Rescue Carré. Un par de Switch por ahí, se puede sacar un Switch. No es tan necesario. Un par de Ultra Balls para igual buscar Pokémon cualquiera al que queremos. Dos Pass to the Peak, que eso está bueno porque ralentiza al oponente. Yo por ahí, lo que le sacaría es un Switch y agregarle más voz sordes. ¿Por qué? Porque el voz sordes es importante en estos de descarte porque nosotros queremos trabar al oponente. Por ahí traer algo de la manca que él no lo puede retirar y que se estanque. Entonces ahí empezarle la rueda del descarte. Así que yo creo que le sacaría un Switch y poner un voz sordes. Después llevamos un partidero que es Bruno para robar hasta siete, robar siete cartas. Sí, nos matan un Pokémon. Cintia, robamos hasta ocho si nos noquearon un Pokémon, que generalmente nos van a noquear un Pokémon seguro. Clara es muy importante porque junta a dos Pokémon de la piel de descarte, y dos energías. Entonces agarramos un Wiglet o un Wigtrio o dos Wigtrio y dos energías planta. Entonces ya lo preparamos con esas dos de planta. Con Sherrym se las cargamos de una y podemos volver a atacar sin problema en el siguiente turno. Research para el principio, para descartar y robar siete. Para el seteo al principio es muy importante. Rihon yo puse dos porque también es muy bueno. Lo que hace Rihon, ya saben, es carga una energía de tu pila de descarte a un Pokémon y agarras una carta que quieras. Entonces eso sí te noquean en un Pokémon. Generalmente, como les digo, nos noquean en todos los turnos. Entonces le cargamos una y podemos inclusive buscar una doble y ponérsela y no necesitar de Sherrym en ese caso. Entonces los dos Rihon va bien. Serena está buena para robar y también para hacer Boss Orders. O sea, yo por eso agregaría un Boss más y la Serena o dejarla o cambiarla por un Boss. Y después tenemos esta herramienta que está buena que dice Vanderpalofsi, que es del Brilliant Stars. Dice si tu Pokémon atacó y en ese ataque usó monedas de tirar monedas y en alguna de ellas sale Cruz, robas tres cartas. Entonces está bueno para al principio también el seteo porque te compensa. Si en vez de, si no tiras las tres caras que le descartas nueve energías, lo cual es bueno. Si ponen le haces dos y haces una Cruz, bueno, te compensa y robas tres. Entonces te puedes setear un poco. Entonces llevamos cuatro doble turbo y siete de planta. Entonces de esta manera tenemos, podemos hacer un Attach con Sherrym, un Attach de mano con la doble o tres de planta con Sherrym y así lo cargamos algo crío. Generalmente este mazo es bastante fluido, van a ver. Se setea bien. Como les digo, yo sacaría un Switch por ahí por un Boss porque no lo he necesitado tanto, pero bueno, si queremos atacar rápido en el turno uno y no nos queremos quedar trabados, el Switch es bastante útil. Pero bueno, esa es la lista. Básicamente este es un mazo para molestar, para descartarle el mazo porque no agarramos ningún premio, no atacamos nada. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en la cadera y cómo molestamos a nuestros oponentes. Bueno gente, vamos a darle con Carlinhos a ver con el Gugtrio. Molestan un poquito los oponentes. Bueno, cada tanto toca hacer eso. Un poquito de troll en la cadera. Ahí está tirando la moneda, salió Cruz. Vamos a ver si empezamos nosotros. Bueno, sí, vamos a ir primero, perfecto. You will go fast. Entonces vamos a ver, lo importante es setearse, ¿no? Eso es lo, como yo siempre les digo, los mazos así, bueno, no tenemos ningún básico, pero los mazos así de un premio que tienen Pokémon así encima bajitos, lo importante es setearse al principio para que no nos arrolle uno de, nada, típico mío o uno de varios premios que nos pueda perjudicar. A ver, vamos a ir con este, pero la mano, bueno, no está tan, tan piola. Lo bueno es que, vamos a ver, esperamos que no me puedo atacar al principio mi oponente. Y estamos contra Mew, o sea, es un buen matcha, pero a la vez no. Es un buen matcha, pero a la vez no. Así que vamos a ir acá, porque claro, Mew te arrolla como loco. Vamos a ver el tema de si es el Mew en el maloeta, que me puedo atacar el primer turno. Si no lo es, mejor. Y si, bueno, si es consciente de lo que hace este, no creo que quiera robar tantas cartas, pero Mew generalmente roba un montón. Así que ya con este igual podemos atacar y robar algunas cartas. Ahí ya tiene VIP, bueno, Mew Vorente de a poco va a empezar a robar. Así que, doble gen ese, o sea, robo así, sin parar. Ahí for crystal, for crystal, ok, va a bajar un Mew. Ahí ya tiene al Mew. Entonces si pone energía al Mew, sabemos que no, no tenemos un, una ofensiva desde el principio, ok. Eh, si es maloeta o no. Bueno, tiene trekking shoes, es bastante turbo, parece. Pero bueno, bueno, listo. Energía al Mew, así que sabemos que no. Tenemos un turno para respirar. Lo que necesito es, se te armo un poco más, porque si tengo el v barrel, tengo la energía, el rescue carrier, pero necesito el bug trío y robar otro, otro wicklet más, ¿no? Wicklet, en vez de dicklet. Yo puedo hacer igual el ataque este, el primero. Pero bueno, lo ideal es que me toque un bug trío. Eso es lo único que tienen estos mazos, ¿no? Que, que necesitan setearse al principio. Y si me toca una mano así, es como que me va a costar remotarlo. Pero bueno, mi oponente ya está robando bastantes cartas, ya robo diez más que yo. Si puedo empezar a hacerle mil, eh, por mí genial. Cuerda. Bueno, cuerda, sí, es molesto. Pero, eh, nada. Eh, vamos a ver, que me toca también. Ahí está el Mew. Ahí tiene Meloeta. Ok, tenía Meloeta, pero no logró conectar el primer ataque, así que, por mí mejor. Maserfisher, sigue robando. O sea, me está haciendo el trabajo por mí. Eso está bueno. Eh, pero bueno. A ver, el próximo turno, yo tendría que retirar a Bidouf. Y, eh, encima me toca el Paz. O sea, eso está bueno en parte y en parte no. Así que voy a tener que retirar al Bidouf. No voy a poder atacar con Wiglet, obviamente, pero voy a poner el Bidouf. Con Wiglet sí, pero no con Goctrio. Así que vamos a ver si por lo menos algo para robar. Ok, tengo el Wiglet. Pero claro, como no, yo ya puse energía. Eh, ah, pará, tengo el Raijon, ¿no? En la mano. Ah, genial. Entonces sí puedo poner un Wiglet acá. Puedo hacer Raijon en el segundo turno. Eh, no. Y... Y bueno, esta policy funciona con esto también. Dice, si tu Pokémon tiene esta carta, flip a coin. See any of these are tails. Ah, pero es una sola. Claro. Bueno, nada. O descartamos o robamos cartas. Bueno, robamos cartas, robamos tres cartas, no pasa nada. Perfecto. Por mí mejor. Tenemos la Rescue que retenemos. O sea, estamos bien. Estamos bien. Ojalá no me haga un Judge, porque la verdad que tengo una buena mano. Ojalá no me haga un Judge. Eh... Y ojalá, bueno, o sea, si bien quiero que robe, pero prefiero que no robe ahora. Y cuando yo me seteo ahí, que robe lo que quiera. Vamos a ver esto. El Meloeta suele igual tener una o dos aspiradoras, algún que otro estadio, y suelen tener los de Lost City. Algún que otro por ahí, uno. Eso sí me puedo... Bueno, perfecto, me ataco. O sea, que lo trabé a mi oponente. Estamos bien, chicos. ¡Ah! Qué bueno, qué bueno. A ver, me gustaría... Sí, la Rescue que re, digamos, no es lo mejor, pero bueno. Lo que voy a hacer es... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponernos concentrados. No sé si quiero gastar la Rescue que re ahora, la verdad. Pero vamos a empezar a... Hacerle un poquito de... De problema. Path. El Path está buenísimo. Vamos a poner el Lucutrio acá. Vamos a poner esto acá. Yo voy a hacer un Anidogol. Y tal vez bajarme un Cherubi. Voy a bajar un Cherubi. Voy a gastar una Rescue que re... No pasa nada. Eh... Exacto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer Raihon. Puedo buscar la... Inclusive la Policy. O este. Voy a buscarme este. Voy a hacer esto. Entonces, tengo el Path. Está bien. O sea, me guardo el Path. Pero igual, por ahora, se estancó. ¡Uh! Bien. Eh... Inclusive así. Y robamos 5 con Biolaro. O sea, que no estamos mal, eh. La remontada está buena. ¡Uh! Hay Policy encima. Bien. Chicos, me gusta. Encima Research. Vamos. Viene bien la cosa. Vamos con muchas caras. Vamos. Una. Dos. ¡Uh! Triple. Nueve cartas. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura, hermano! ¡Qué locura! Bueno, al final Raihon funcionó perfecto. Descartamos nueve cartas. Y tiene... Bueno, Worker. Está bien. Mi oponente ha logrado sacar el Path. Está bien. Yo, si me... O sea, mi mano está buenísima. Si me hace Judge... Eh... Bueno. Sería así. Por ahí un problema. Eh... Yo lo que necesito igual es... Eh... Vamos a ver lo que es más fácil conseguir. Yo ya hice una Rescue QR por ahí. Eh... Necesito otro Work Trío también. Pero bueno, ya le quedan 19 cartas. O sea, este... Ya... Ya con lo que hice, ya estoy contento. A ver si logramos... Conectar y... Y darle. Sí, sigue robando cartas. Sigue, sigue. O sea que... Si hago dos, tres caras así, como hice, que todo es suerte, obviamente. Si hago dos más así... Lástima que la policy ya no tengo más. Pero bueno. No necesito tanto robo ahora. Porque tengo el Razer. Tengo un montón de cosas. Lo que me gustaría es eso. Eh... Robar o un Sherrill o un Walk Trío. O la otra Rescue Carry. Así que me va a atacar con este. Me va a tener que hacer Cross Vision el 210. O sea... Pero igual, tiene otro Mew. Vamos a ver si... Si podemos poner otro Path. Y bueno, chicos. Uy. Hola, hola, hola. Que no se me vaya. Bueno, ahí me mató al Cozo. Lo lógico. Entonces... Yo voy a... A ver, me gustaría inclusive bajar otro Bidoof. La verdad. Tengo la doble. Eso está... Es buena señal. Es buena señal. Entonces sí, voy a descartar estos dos. Lamentablemente. Pero bueno. A ver, ¿qué me conviene? Tengo un solo Walk Trío. Así que voy a ir... Con el Walk Trío. Voy a ir acá. Y voy... Voy a hacer Research. Porque igual tengo el Scooby de acá. ¡Bien! O sea, tengo un ataque. Que es lo más importante. Acá. El tema es que sí tengo un solo Walk Trío. O sea, tengo que tener cuidado con eso. A ver, una Level Ball. Claro, tengo Manaf y tengo otro. Podría bajar uno de estos. Bueno, bajo uno de estos para Thin. Lo que sí me gustaría es... El próximo turno... Bueno, tengo Clara. Así que está bien. Mi mano está bien. Voy a robar unas. Además, espero que no me haga juez. Eso es lo importante. Rescue Carrier encima. Podría inclusive... Rescue Carrier... El Walk Trío. Pero tengo Clara. Bueno, por las dudas... Si me hace Marley clara. Uno y uno. Yo igual tengo Clara. Así que estoy bien. Ya tengo otro atacante. Chicos, vamos. Y... Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. ¿Cara? Ah, bueno. Una sola. Está bien. Lo pasa que es eso. Depende de la suerte. Yo le sigo cantando energías. Bueno. Igual él con dos minutos ya está. Él ya está bien así. Pero bueno. Él todavía tiene que agarrar cuatro premios. Yo tengo otro Gook Trío acá. Tengo el Scooby. Estoy bien seteado. Si él me mata cualquier otra cosa. Yo vuelvo a atacar con este. O sea. Está peligroso. Para mí no está peligroso este mazo. Además como me salió. La verdad que me pude sentar genial. Judge. Era lo que te digo. Menos mal que puse este acá. Igual como te digo. Tengo Clara. Pero no pasa nada. Ah. Tengo encima Cynthia's Ambition. Lo cual está bien. Así que vamos a hacer Cynthia tal vez. Para no descartar todo. Aunque Clara me sirve más. Me gusta más Clara por el hecho de. De que puedo. De que puedo robar las energías. Yo igual tengo en total siete. Me quedan. Ok. Voy a ver. Voy a bajar otro acá. Voy a hacer esto. Pero sí me gustaría Clara. Claro. Claro que sí. Me gustaría Clara. Porque yo puedo robar una doble. Y una energía. Bueno. Vamos a hacerlo esto. Ah. Chicos. Qué lástima. Qué lástima. Yo tengo Rayhan. Pero. Pero no tengo otro Wiglet. No tengo acá otro. Claro. A ver. A ver. Podría jugarme nada. Pero. Bueno. Vamos a ver. A ver si me tocan energías o algo. Tengo una rope. Bueno. Podría hacer rope. Y salvar a uno. Ah. Bueno. Uh. Justo hermano. Eh. Justo hermanito. Vamos uno acá. Vamos uno acá. Perfecto. Pa. Y uno acá. Así que bien. Tengo el path to the peak. O sea. Mucho no puedo hacer. Vamos a hacer esto. Tengo el burn uno en la mano. Eh. Pero me gustaría por ahí hacer Clara. Vamos. Concentrados. Ah. Y una cara otra vez. Bueno. Igual. A mi oponente le quedan trece. Pero necesito. Eh. Uf. Por lo menos dos cards en los dos próximos. Si saco una tres. Ya estoy bien. El chavo no puede. No puede gastar más cartas. Si sigue gastando. Esto al final le sirve. ¿Qué me está haciendo? Ah. Max Miracle. Ok. Me lo mata. Está perfecto. Ahora necesito una doble. Una doble me queda una sola. Uh. Doble me queda una sola. Eh. Ok. Pero la verdad que necesito. La verdad que necesito ser Clara. No puedo ser Bruno ahora. Necesito ser Clara sí o sí. Ok. Tengo Ultra Ball. Vamos a ver. Bien. Ay chicos. Vale. Entonces. Yo me voy a agarrar. Doble Wood Trio. Que es lo único que puedo. Y doble energía. Menos mal. Entonces pongo Wood Trio acá. Pongo Wood Trio acá. Podría haber agarrado inclusive al Viva. Garrel. También no la pensé. Eh. Puedo poner una acá. Una acá. Eh. Esto acá. Vamos a ciñar el deck. Eh. Si de esto. Esto no creo que lo use. Vamos a hacer esto. Van a fin. Y bueno chicos. Ay. Qué miedo. Vamos a darle cañeta. Vamos. Dos caras. Dos caras. No. Qué cagado. Bueno. Ahora sí perdí. Perdí porque no. Claro. No puedo descartarle más. Eso es lo malo. Que depende de las caras. Pero estuvo bueno el mazo. Estuvo buena la partida. Claro. Porque yo aunque haga tres caras acá. Le hago nueve. Él todavía le iban a quedar dos cartas. Qué lástima hermano. Qué lástima. Estaba buenísimo. Estaba ahí nomás. Me. 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 Me mató el último. El último tirado de moneda. Pero bueno. Contra amigo va bastante bien. Pero es eso. Depende de la suerte. Entonces. Si no puede. Ahí ya le queda un premio. Así que ya. Ya estamos. Estamos en el horno. O sea. Puedo por el honor. Jugarla. A ver si saco una clara. Una energía. Bueno. Ambas. Podría ser Raijon. Pero no. No tengo nada. Interesante que hacer. La verdad. Boss sordes no tengo. ¿No? Porque si tenía un boss. Le boceaba el Genesect. Esa está buena. Esa es para considerar. Un boss sordes. Pero me parece que no tengo. Así que vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Voy a hacer esto. A ver si. Si tengo. Pero me parece que no. Es que no recuerdo la lista. Pero bueno. Ya está. Total. Ya perdimos. Una cuerda. Ojo. Igual no. Pero bueno. A ver si. Ahora me va a tirar tres caras. A ver. Una. Hay dos. Bueno. Esta necesitaba. El turno anterior. Y bueno. Casi estuvimos ahí. Chico. Que lástima. La verdad. La verdad. Porque me. Si hubiera. Tirado dos caras en la anterior. Le ganaba. Pero bueno. Mi oponente. Se dio cuenta. Jugó siavemente. Sin hacer muchas cosas. Me saca el pago. Esto ya está. No vamos a quedarnos hasta acá. Porque le queda un premio. Chicos. Pero. Ah. Que lástima. Contra mí. Está bueno. Está bueno. Es buena oportunidad. Pero. Quedamos ahí cortito. Quedamos ahí cortito. Así que vamos a ver a otro. A ver si lo podemos. Miliar con toque. Y sacarle todas las cartas. Vamos gente. Con Doctrio. Vamos a tirar la moneda. Vamos. Uy. Trio. Salió cara. Vamos primero de nuevo. Lástima el de mío. Estaba bueno ese matchup. Y veníamos muy bien. Y nos pudimos setear bien. Eso me sorprendió. Pero. Esas tres cruces que me tiró. Me mató. La verdad que me. Condicionó mucho. Y bueno. Por eso. A este. Este mazo le falta. Como el estadio ese. Que había que repetir las monedas. Eso está bueno. Porque en ese caso. Huirá. Te digo. Ya la tenía. Así que. Lo que sí. Agregue un boss. Para joder un poco más. Porque tenía la serena. Pero no me había tocado. Así que bueno. Estamos contra cardes. Seguramente. Pero. La mano es. Malita. Che. Inclusive. Tengo que hacer esto. Y se ríe. Porque la verdad que necesito. Necesito setearme. Pero. Así no va. Vamos a ir ahí. Vamos a ver. Vamos a ver qué onda. El seteo. ¿Ves? Ese es lo que tiene. Me tocó más Anafi. O sea. Si me lo tocó un Bidouf. Por lo menos. Vamos a ver. Mi oponente. El Gardevoir. Seguro es. ¿Con qué me va? Tiene un Rals. Ah. Inclusive. Este me puede bloquear el ataque. Pero bueno. Tengo. O sea. Lo puedo evolucionar. Gastar Clara. La verdad que no. No está bueno. Este mozo también. Suele tardar. O sea. Que si me da un poquito de tiempo. Podría. Podría hacer algo. Pero bueno. El tema es ese. Que. Que no tengo nada. Con que se. Bueno. Mi oponente tuvo. Comienzo malo también. Tengo una doble. Pero bueno. Nada. Yo paso. Yo paso porque. Mi mono también es mala. A ver. Si mi oponente sigue estancado. Que no creo. Se verá. Lo que tengo que hacer es Clara. Lamentablemente. Tengo que hacer una Clara. Traerme el Wiglet. La energía. Y empezar a hacer. Hacer algo. Porque. Pero nada. El tema es que no. Lamentablemente. No tengo. No tengo un buen seteo. Y ese es el problema. A ver. Mi oponente tiene que irle ahí. Tiene una mano grande. Así que no. Dos Mew. Mirá. Doble Mew. Energía al Mew. Vamos a ver. Que va a ser. Ok. Bueno. Bien Research. Ok. Bueno. Esto cambia un poco la cosa. Cambia un poco la cosa. Perder una energía ahí. No está bueno. Ah. Uff. Arrancamos. Arrancamos con toda. Mira. Voy a bajar el Cherubi. O el. Tengo. Tengo un. Tengo un. Por ahí bajo el Cherubi. Porque tengo el Raijo. No sé. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y vamos a empezar muchachos. Vamos a empezar. Porque igual tengo la Policy. Y vamos a darle cañita. Monedas. Ay. Qué lástima. Pero bueno. Por lo menos robo tres cartas. Le tiro el tres. Uh. Ok. Bien. Bien. Está buena esta mano. Che. Sí. 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 Me gusta. Me gusta. O sea. Como que el seteo. No. Eh. No nos está costando tanto. Si bien tuve un turno de atraso. Pero bueno. Pero. Ya me vuelvo a setear. Tiene una Serena. Ok. Yo en Garde no uso Serena. Pero bueno. Puede servirle. Ah. Pero es otro mazo esto. ¿Qué es? Diez más por cada Pokémon en la pila de descarte hermano. Y este. Este mazo tiene que descartar un montón. Oh. Este me va a atacar con Ralts. ¿No? Seguro. Es lo que te digo. ¿Ves que al final Ralts? No sirve. Me va a hacer diez. No voy a poder usar el ataque. Ok. Eso no me gusta. O sea. No voy a poder usar el ataque. Bien. Eh. Pero. El tema es que si va a ser muy costoso. Si. Si va. Va. Claro. No. No. No lo puedo usar. Dale. Pero bueno. Si me toco otra energía. Puedo igual atacarlo. Lo que pasa es que si voy a necesitar Claras. Muchas Claras. Vamos a hacer el Path. Eh. Scoobet. Inclusive. Tengo el Vidoff ahí. Me gustaría el Raijon y la Clara. Ya. Revivirlos. Bastante importantes. Bastantes. Pero bueno. El tema es que. Eh. Esta mano me gusta. Así que. Yo lo voy a dejar. Si. Si quiere que siga. Seguireme atacando con diez. El. El va a seguir robando. Robando cartas. Por mi no. No hay problema. Eh. Ahí empieza la movida. El va a seguir descartando. Entonces bueno. Si. Si. Que me ataque. Tengo que descartar uno. Obviamente el Manafi. Total ni lo uso. Eh. Mejor por mi. Memory Skip. Me va a hacer lo mismo. Ok. El tipo se clavó en esa. El tipo se clavó ahí. Yo. Tengo energía. O sea que. Inclusive ya podría atacar con este. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ven acá. Voy a hacer esto. Cynthia no la quiero usar ahora. Me gustaría un Boss Sorcerer. ¿Esto cuánto tiene? Dos de retirada. Me gustaría un Boss. Eh. Otro Wiglet. No viene mal. No viene mal. Pero. Bueno. No creo que tenga otro estadio de esos. No creo. Generalmente tienen uno solo. Tenemos Clara. Tenemos. O sea. La voy a retirar. Tengo Clara. Ah. Podría haber descartado una energía planta. En verdad. Tengo Clara. Tengo Bruno. Voy a hacer esto. Bruno. Mezcla y roba cuatro. Mezcla y roba cuatro. ¿No? Bueno. Vamos a ver que tengo. Ok. Otra energía. Está bien. Tengo la cuerda. Lo cual es genial. Entonces me voy a guardar la energía. Y vamos a hacer esto. Vamos carita chicos. Una. Dos. Ay. Bueno. Se cartita. Bueno. Igual yo lo. Yo lo ayudo a que sume el daño a este. Pero no creo que me quiera atacar. O sea. Yo lo estoy ayudando. Tengo. Inclusive Clara. Ok. Descarta. Él sigue descartando. No la veo mal esta. No la veo mal esta partida. Contra este mazo de Graevard. Graevard. Que está bueno. Porque hace 10 por cada Pokémon. Lo podemos ver. Si les gusta. Podemos hacerlo. Y mi oponente. Si. Ya se cedió. Si. Ya se cedió. Porque. Se dio cuenta. De que. Esa estrategia no va a servir. Él me hace 100. Ok. Respetable. Y va a robar una carta. Pero. Yo voy con Wiglet. Y voy a descartar. Todo lo que esté a mi. Ahí está el voz sordos. Para el próximo turno. Pero necesito Clara. Vamos a agarrar. No sé si. Bueno. Esto así. Y esto así. Vamos a darle con Tutu. Che. Uno ahí. Otro acá. Cheryl. Ves. Ves que cuando va la rueda va. O sea. La rueda gira. Uno. Dos. Y uno acá. Estamos perfectos. Tengo la Rescue Carrier. Pero no la voy a agregastar. Voy a. Tengo un Boss. Ojo con el Boss. Ojo con el Boss. Para el próximo turno. Tengo la doble. Lo cual es perfecto. Y. Bueno. Vamos. Yo por mi nueve. No quiero robar cartas. Quiero descartarle todas. Una. Dos. Uh. Bueno. La otra vez también. No me quejo. Seis cartas. Uh. Él. Se le suma el daño. O sea. Eso. Está bien. Se entiende. Está perfecto. Pero ahora lo que si. Haría un Boss Sord. Es por ahí a este. Él me sigue pegando. Claro. No tiene que hacer nada. Pero bueno. Por eso agregué el Boss. Justamente para estos casos. Vamos a ver si él tiene un Switch. O algo. Porque si yo le hago Boss. Esa es la estrategia de trabar al oponente. Justamente. Tengo otra Clara. Podría ser Rescue Carrier. O Clara. No. Pero quiero hacer el Boss. Quiero ahora hacer el Boss. Entonces vamos a hacer. Wiglet y Wigtrio. Vamos a hacer esto. Así. La Clara me la guardo para el turno que viene. Y vamos a hacer Boss S. A este. A ver si funciona. Y vamos a darle. Preferral. Tres caritas. Dale. Una. Uh. 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 A la mierda. Le carté todo. Bueno. Si el tipo no se puede mover. Um. Yo tengo otra chance. Vamos a ver. Tiene que poner dos energías. O hacer. Gardevoir EX. Eh. Este se ríe. Porque el Gardevoir EX. No. Pero está el estadio. Así que tampoco puede. Claro. Ok. Está bien. Va a levantar algo de todo lo que descarté. El Pankabu lo puede levantar. Pasa que no me muestra. El Pankabu lo puede levantar. Una. No sé si agarró energías. Ahí está el Pankabu. Tiene sentido. Entonces vamos a ver si tiene el Gardevoir EX. Que es el que carga energías. Ah. Lo tiene. Bueno. O sea. Fuera de la situación. La hizo muy bien. Mi oponente. Muy bien. Va a retirar. Y me va a atacar. Entonces. Bueno. Yo inclusive. Bueno. La cuerda no va a servir. Porque igual tiene energías en la pila de descarte. Pero la puedo hacer igual. La puedo hacer. Porque yo lo que quiero. Este hace más daño. Este hace. Con dos energías. Hace 80 más 10. Es. A ver. Yo lo que quiero es. Atacarle. Que eso lo voy a hacer. Quiero una cuerda. Si. Voy a hacer la cuerda. Ah. Quisiera un Path. Por eso. No sé si hacer Raijón. Inclusive. Voy a hacer esto. Me gustaría un Path. Me gustaría un Path encontrar. Pero el tema es que. Igual con dos. Con. A ver. Con dos más. Bueno. Por las dudas. Vamos a ver así. Vamos a Cuardina. Y. Bueno. Por lo menos le jodo. Él tiene una energía igual en la pila de descarte. Así que. Da lo mismo. Pero bueno. No sé yo. No sé si está bien lo que hice. Pero quería hacer un poquito de acción. Quería joderlo un poco. Porque si. Él no tiene energías en la pila de descarte. Si él efectivamente no tiene. Y. Yo logro sacar un Path. Que igual me queda uno solo. Ahí lo puedo joder. Tengo un Switch. Bueno. Entonces vamos a hacer acá. A ver si un Path. Ay. No me tocó. Bueno. La Rescue Carrier. A mí me quedan ocho cartas también. No sé. Bueno. Vamos. Dos caras. Dos. Dame dos. Dame dos. Dame dos. Ay. Uno más. Me queda una más. Chicos. Una más. Necesito una cara. Ay. 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 Qué bueno. Pero. Pará. Necesito energía. Che. Eso es el tema. Ya tengo acá cuatro. Tengo las siete. O sea que necesito clara sí o sí. Y clara cuántas tengo. No. No tengo más. O sea que sí estoy un poquito en problemas. Salvo que me toque Raijon. Si me toca Raijon. Bueno. A ver. Vamos a hacer Rescue Carrier. Bug trío. Le quedan dos premios. Así que. Da igual. ¿No? No. Bueno. Bueno. A ver. Yo necesito esto. Yo necesito ver lo que tengo. Tengo el Raijon bien. Está bien. Con Raijon estoy. Necesito que me toque el Raijon. Voy a dejar este acá. Para bajar las cartas. Necesito el Raijon para ponerle la energía de la pila de descarte. Y una doble. A ver. Mi barrel. Dame el Raijon. Yo creo que sí lo agarro. Bien. Perfecto. Entonces vamos a Raijon. Ahora. Necesito una cara nada más. No tengo palpa. ¿No? O sí. No tengo palpa. O sea. Es todo o nada ahora. Un switch. No sé. Es todo o nada, chicos. Necesito una cara. Una sola. Vamos, chicos. Con toda. Una. Una cara. Una cara. ¡Sí! Una sola justo. ¡Uñado! ¡Qué buen partido, che! Chicos, dejen ese like. Mirá, vamos. Contra Gardevoir y el perro ese que... Está bueno el mazo. ¡Wow! ¡Qué buen partido, hermano! Dejen ese like, por favor. Este es Gugtrio. Gugtrio es joder al oponente. Así. Y bueno. La verdad que lo hicimos. Estuvo... Fue peleado. Fue intenso. Fue intenso el partido. Contra mí unos quedamos ahí porque hicimos las triple cruces. Pero este al final. Una sola cara me dio y era la que necesitaba. ¡Uf! Así transpirando, chicos. Así que bueno. Nada. Este es un mazo troll. Ya saben cómo es. Como el de Evil, tal. Y otros que he hecho. Pero cada tanto sale uno para divertirse. Y bueno. Que pasen estos partidos que son muy graciosos. Así que chicos. Dejen like si les gustó. Si les gustó estos partidos. Que tuvieron un buenísimo. El de Mew también. Ahí nomás. Y este fue genial. Lo ganamos justo ahí al final. Comenten qué les parecen mazos. Si son de ese estilo de jugadora que quieren jugar a los demás. Y bueno. Suscríbanse. Que no cuesta nada. Para estar atentos al contenido. Y suscríbanse a mi Twitch. Y al canal de música. Que les dejo abajo en la descripción. Así que. Sin más que hablar chicos. Nos vemos en la próxima. Adiós.